Perfectamente legal es en su tiempo, de ser miembro de una asociación de familiares de presos, tiene una hermana en la cárcel, perfectamente legal. Tiene, parece ser, el delito de ser abrchale, tiene el delito de la discrepancia con el gobierno. Se trata, evidentemente, de la entrada del señor Urquijo, una vez más, a reventar las fiestas. Antes de que estas comienzas ha ido a reventar las fiestas de Bilbao, con una cosa, con un argumento tan peregrino, tan insostenible, tan absurdo, que yo todavía no me entiendo, aunque los tribunales son como son, cómo los tribunales han podido dar, digamos, cautelar a este asunto. Este asunto, si no, si quiero creer que el tribunal definitivamente admitirá a esta persona, y si no es así, cierramos la barraca de los juzgados, porque entonces vale cualquier cosa. Yo una vez estuve con uno de la izquierda abrchale, tomando un vino. A lo mejor ya por eso me invalida para toda la vida, de ser un cargo público de algo. Antes os hablaba del victimismo de Bindu, de poner a alguien... No tiene nada que ver con el victimismo. No, vamos a hablar, pero para que esto sea un caso muy concreto. Ya no lo ha puesto Bindu. No, le tocaba. No lo ha puesto Bindu, pero el PP sigue. Síguenle sus 13. Es decir, si lo pone Bindu, ¿por qué lo pone Bindu? Si no lo pone Bindu, ¿por qué no lo pone Bindu? Pero es que me hace muchísima gracia, porque es que hace poco más de un mes fue homenajeada la División Azul en un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona. ¿Dónde estaban los del PP, por favor? Porque si esos no son asesinos, que alguien me venga y me lo diga. No, no, es que vamos a ver. Carlos Urtijo tendrá la legitimidad de su cargo para hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que el delegado del gobierno tiene que preocuparse también de otras cosas de las que no se preocupa. Pero no tiene una legitimidad política para hacer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque para empezar está fuera de lugar. Es una persona que no ha elegido a nadie, la han elegido a dedo desde el gobierno y está entrando en un ámbito de decisión democrático, que es en este caso la decisión en Bilbao de las comparsas de elegir a Ione como chupinera. No es este año el primero. Ha habido otros años también, escándalos en ese sentido. Cuando Sonia Polo fue elegida a chupinera también fue amenazada de muerte, cuando le enviaron una bala en un sobre. Ha habido más casos. El problema tiene dos planos. El primer plano es el plano político, el de enredar, el de ir contra todo lo que sea una identificación de Euskal Herria como algo dinámico, popular, propio del Partido Popular, indudablemente, siempre históricamente. El Partido Popular, con la derecha nacionalista también, aranista, y con el Partido Socialista, han intentado cargarse el modelo festivo de este país. En Donostia se intentó evitar siempre, por ejemplo, el desembarco de los piratas, que ahora es un éxito total. En Bilbao se ha ido siempre contra la comisión de fiestas desde su origen y se intentó dinamitar las fiestas en el 78, cuando se intentó hacer las milógicas. En Pamplona se ha intentado acabar con las barracas festivas. Es decir, es el modelo festivo. Cuando el modelo festivo es de contenidos participativos, cuando no hay un control... O sea, Gabriel, a verle una preguntita. ¿Se quieren cargar el AST en Agusia de Bilbao? Lo quieren hacer de otra manera. Lo quieren hacer privatizado, lo quieren hacer dirigido a unos contenidos que son totalmente inocuos, según su punto de vista. Esto mismo les oía decir... Yo no sé quién tiene que dejarla, pero lo que sí digo que no me parece una cosa banal, que es algo que representa, que es una distinción que se le hace a una persona. ¿Qué ha hecho Johnny Arturo? Un momento. ¿Qué ha hecho de malo? Pero que no os digáis que es algo banal y que más da, y que el que no quiera que no vaya. ¿Tienes Carlos Urquijo? No, tiene. ¿Tienes Carlos Urquijo? A ver, una cosa, Gabriel. ¿Estáis de acuerdo con Chelo con que la designación, es decir, es una figura importante de la fiesta? Sí, claro. Sí, claro. ¿Es una distinción? Sí. ¿Pero quién es Carlos Urquijo para letarla? No te digo eso. ¿Quién es? En ningún momento nunca nos hemos planteado cambiar ese sistema. Con lo cual ahora vais a venir vosotros a decirnos cómo tenemos que hacerlo. ¿Quiénes son vosotros? El PP, me da el verano. Perdona, yo no... Me refiero al PP o a Carlos Urquijo. Cuando me pague alguien te diré de dónde se va. Se llevan durante muchísimo tiempo haciendo… No hace falta pagar para transmitir ideología. Se llevan durante muchísimo tiempo eligiendo de una determinada manera y ahora van a venir a decirnos cómo lo tenemos que hacer. Es decir, si es bueno… Todo es mejorable y todo es empeorable. Mejorable y empeorable. Si nadie lo ha planteado también, ¿por qué lo tenemos que cambiar? ¿Puedes decir la decisión? Claro que es una incidencia. No acepto, me parece intolerable, que nadie, y en este caso te lo digo a Diego Kenner, me diga a mí qué es lo que yo represento. Yo soy una periodista, eso para empezar. Y por supuesto, sin ningún problema, defiendo lo que creo y en lo que coincido con una formación política o con la que sea. Eso de entrada, un momento, un momento. Bien, queda dicho y vamos a intentar mantener el respeto en ese sentido. Y transmito ideología y transmito valores, porque me parece que es mi obligación como ciudadano. Bien, pero además intento ir a los hechos, porque yo soy profesional de periodismo y me atengo a los hechos. Con una valoración, por supuesto. Yo soy ciudadana y me atengo a los hechos y a mi realidad y a mi experiencia y a lo que me dice la gente. Me parece muy bien, pero simplemente yo no te lo he cuestionado. Te lo he cuestionado a partir de que tú empiezas a hablar en plural para denostar a los demás. No, no, yo no denostaba a nadie. Nosotros. Bueno, yo soy yo. Pido, pido. Ya termino con el tema de los... Un momento, Blasquez. Un momentito, por favor. ¿Se lo querías decir algo más? No, bueno, con el tema de cambiar el sistema. Yo simplemente he dicho que a mí me parece que no es una cosa banal, que me parece que debería ser una cosa mucho más consensuada y más aceptada si lo que se presente es algo festivo. Hay una comisión de fiestas que es paritaria, que es institucional y privada, que en un tiempo de hace bastantes años decidió que el pregonero o pregonera lo elige el ayuntamiento y la chupinera, chupinera, no chupinero, no sé por qué no puede haber un chupinero, pero bueno, una chupinera la elige a la asociación de comparsas, la coordinada de comparsas. La coordinada de comparsas internamente decidió hacerlo rotativamente, es decir, un año, un año, otro, y entre ellos, entre esa, la comparsa, el que le toca, elige a la persona que va a representar al conjunto. Este año tocaba a Johnny Barrote. No tiene nada de malo, es un sistema bastante democrático, fíjate que el ayuntamiento ni siquiera interviene, simplemente ratifica la decisión de las comparsas. Y entonces digo, pero ¿qué ha hecho esta buena señora? Es la señora Artola, si no ha hecho nada en su vida, más que ser candidata, ser abertzale, tener una hermana en la cárcel, pero si ella no ha hecho nada, ¿por qué se la tiene que censurar? Una hermana en la cárcel, igual cualquier otra persona de esa misma comparsa, de otra comparsa, porque el criterio de un fijo, en este caso del Partido Popular, es el mismo, es sistemático, es metódico, y es, en todo caso, intentar vertebrar algún tipo de actividad que evite que las fiestas sean lo que la gente quiere. Es decir, en el audio... No, la gente es muy diversa, eh, Gabriel, la gente no es así. Porque las fiestas de Bilbao, como las fiestas de Donosti, tienen muchísimas cosas para todos los públicos, para todos los gustos, y el modelo festivo que tiene Euskal Herria, respecto a otros países y otras ciudades, es la participación. Cierto. Eso es así. Si queremos unas fiestas con una participación pasiva, pues hay gente que no quiere participar activamente en las fiestas, pues puede estar viendo los juegos, tranquilamente. Sí, o el teatro. Pero es verdad que hay una participación activa, no solo en las grandes capitales, en muchos pueblos, y eso es algo que a la derecha siempre le ha molestado. Porque no hay más que rememorar cómo eran las fiestas durante el franquismo. Y algunos ciudadanos...